Pasó con, voy a aventanera a mi hermana, pero mi hermana es de las graduadas o de las generaciones de pandemia, y justo tenía mucho, cuando se graduó que le tocó que le hicieran el evento de graduación, o sea, no tenía vestido para la graduación y como que no sabía qué hacer porque muchas veces van y buscan un vestido en el Paz o lo que sea, y ahora no, como está cerrada la frontera, de pronto era de todos vamos a traer el mismo vestido. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegan ustedes a esta tendencia? Platíquenme qué es Nolita. Pues fue una idea, surgió, primero estábamos platicando sobre que teníamos mucha ropa, éramos bien fans de andar ahí comprando ropa, y como todas éramos la misma talla, empezamos a intercambiarnos ropa, de que, ay, yo te cambio esa blusa, este pantalón, no te doy tanto. ¿Quién es? Entre Janice, este, Sofía, y porque tenemos otra socia que no está aquí, pero es Sofía, entre nosotros, más bien entre Janice era como que, porque somos más de la talla, Janice y yo era así con que, oye Janice, véndeme ese saco, oye, te lo cambio por este vestido, ok. Y ya, estuvimos platicando y nos surgió la idea como, bueno, y cuántas personas como nosotras no existirán, no, de que tienen tanta ropa en su closet que no saben ni qué hacer con ella, ya no la puedes tener colgada ahí, pues vamos a abrir una cuenta y ponemos así, quien quiera traer su ropa, pues que la traiga. Sí, y aparte de que Nolita tenía una evolución súper grande, porque como al principio era solamente un bazar, como, ok, nada más todas nuestras prendas y que sea todos los domingos y que la gente venga por nuestras prendas, ¿no? Y después fue como que, bueno, y si le hicimos a más chicas y más chicas y así, y pues todo empezó en un patio, o sea. ¿En qué patio? En el de la casa de mi casa. Ahí ya teníamos mareados a mis papás con las mismas canciones y todos los sábados. Sí, y había un rack súper grande, porque teníamos que ahorrar, entonces hicimos como de doble piso. Para ahorrar, y era súper pesado, y era así que cargarlo, y luego se nos caían a veces las prendas, lavarlas, un desastre. Pero como que jamás pensé que íbamos a crecer tan rápido, de un día ya les dice, oigan, hay que buscar un local, ya no, pues ya el patio de la casa de mis papás, pues ya no, ¿no? Y era así como que, o sea, como que me cayó el 20, que oh, realmente estamos creciendo muy pronto. No había nada que se pareciera a lo que ustedes estaban haciendo en ese momento, o sea, este tema de la venta a consignación. Digo, obviamente están los bazares, pero así como ustedes lo estaban haciendo. No, aquí en Chihuahua no. De hecho, o nunca nos dimos a la tarea de investigar realmente. Lo que investigamos fue precios y así, porque sí hicimos nuestro estudio de mercado ahí. Nuestra socia Sophie, ella es la computadora y la macros de Nolita. Ella hacía todo, pero nunca nos dimos a la tarea de investigar eso. Y lo interesante de todo fue que cuando nosotras empezamos a publicar en redes sociales, más de 20 mensajes en un solo día de personas que estaban interesadas. Entonces, vimos lo rentable que era y pues dijimos de aquí. Sí, de aquí como que dimos la oportunidad. Aparte, yo siempre, cuando le contaba la historia a alguien, todos me decían de aquí, oye, qué padre, oye, tengo prendas, oye, lo decía a mi mamá. O sea, como que me di cuenta que realmente hay muchas personas que tienen prendas en sus clósetes que no usan. Entonces dije, bueno, ¿por qué no te la vendemos? Venta por consignación y ganas tú, gano yo. Entonces, me hizo un negocio como muy rentable. Pues es que al final del día yo creo que todos, todos, todos tenemos en el clóset una playera, un pantalón, un vestido que ya no usamos, ¿no? Y que no sabemos qué hacer con él. De pronto los que somos primos menores o hermanos menores terminamos heredando todo, ¿no? Sí, de todo. Pero también ahí está, ¿no? Ahí se va quedando la ropa. Ajá, sí. Y sobre todo que, por ejemplo, ahorita, bueno, las mujeres somos más especiales. Por eso el giro que le dimos al concepto de Nolita de un espacio de mujeres, porque las mujeres es como, híjole, ya me lo puse, ya nunca me lo voy a volver a poner. O para una ocasión súper especial. Y se quedan ahí las prendas intactas, entonces, pues, sacarle un provecho a esas prendas y, pues, recibir un ingreso extra. A lo mejor no le vas a recuperar todo lo que te costó, pero sí una buena parte. Y, pues, ya de ahí vas haciendo hasta tu negocio, tu ahorrito para otras cosas. Es interesante. ¿En qué año fue esto, más o menos, cuando ustedes inician? Esto fue 2019, junio. Prácticamente pandemia, o sea, por iniciar la pandemia. Por iniciar, sí. De hecho, fue como un shock porque íbamos como que dijimos, ya no podemos estar en el patio de Yanis, porque, aparte, este, era un fraccionamiento, entonces, para entrar era súper difícil. Las clientes eran de que, ¡ay, estoy perdida! Y, entonces, llegó un momento en que no, ya era necesario cambiarnos. Aparte, que los papás de Yanis ya era como que ya. Queremos hacer esas carnitas asadas, no podemos con ustedes. Y luego, aparte, yo, de este, mi cuarto era como una bodega. Y yo estaba así, cama, ropa, y yo ya ni me quería vestir, ya estaba bien cansada de ver tantas cosas. Me tapaba así con las cosas. Con la chamada. Sí, y de que pusimos un local, ¿no? Entonces, el local lo pongo septiembre. Sí, fue como octubre. Estuvimos buscando. 2019. Sí, 2019. Locales por todo Chihuahua, así de cinco pesos la renta. Sí. De que busco locales de mil pesos con buena ubicación. Y ya encontramos uno con muy buena ubicación, pero el local no estaba tan bonito que llegamos. Y tratamos de arreglarlo. ¿Y ahí se agarraron ese local? Sí, está por la Río de Janeiro y lo tratamos de arreglar. Bueno, acondicionar con el dinero que teníamos y ya era así como que la gente podía ir ahí cuando quisiera. Teníamos un horario y todo así como súper bien. Y luego, por los primeros dos meses como que apenas nos ubicaban y así. Y lo llega a diciembre y súper bien nos va. O sea, nos va muy bien. Y lo enero, todos nos decían de que, hey, no se van a desagüitar porque enero es un mes. Un mes mal, ¿no? Ajá. La cuesta de enero. Y nos fue mejor que en diciembre. Así es. O sea, fue como que... Fue el auge. Ajá. Hasta hicimos como nuestro ahorrito porque dijimos, bueno, no, nos fue súper bien. Y así como que la gente nos conocía más. Febrero y luego COVID. Marzo, COVID. Ajá. Y fue como que nos frenó un poco. Cerraron el local. Sí. Cerramos tres meses. Siguieron haciéndolo por internet. Así es. O sea, ya teníamos como la cuenta de Instagram. Ya empezaba a tener muchos seguidores. Mucha gente nos ubicaba por ahí. Más que por el local. Era como el punto de entrega, por así decirlo, el local. Entonces, ya se cierra la tienda por obvias razones de COVID. Tres meses. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, vamos a explorar otros terrenos. Y envíos nacionales. También crecieron demasiado los envíos nacionales. Empezamos a enviar paquetes hasta Michoacán. Y hasta la fecha, las lentitas. Sí, en México. Ajá. Ajá. Ajá.